¡No! ¡Y vuelve! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Y las dos, 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 dos! ¡Pingas, mis hijos! ¡Trofí despecho! ¡Arriba la manita, arriba! ¡Ya, ya! ¿Ya para qué sigo sufriendo por mujeres? Si cuando me las piensa uno ya se va ¡Qué convencido de que uno más las quiere! Al final terminan pagándole a uno más ¡Te bailan más! ¡Te bailan más! Al final terminan pagándole a uno más ¡Eso! ¡Cuándo lo ven! Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en par ¡De bar en par! ¡De bar en par! Todo borracho llorando de bar en par Al suelo ¡Trof, trof, trof, trof Y fallísima! ¡Vaya! ¡Tagio el despecho! ¡Vamos! ¡Arriba la manita! ¡Arriba! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba! 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 Para que no lastime más mi corazón Mi corazón, mi corazón Para que no lastime más mi corazón Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival A cada uno solo triste y despechado Todo borracho y llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar ¿Cuál es el grupito? ¿Cuál es? ¡El grupito más alegre! ¡Sí! ¡El grupito más alegre, el grupito que salta conmigo! ¡Vamos! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Y salta, mi gente! No se olviden que las mujeres dicen ¡Ay! Los hombres dicen ¡Ay! Las mujeres dicen ¡Ay! Los hombres dicen ¡Ay! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! Y como dicen los de la América, América, América Millos, Millos Más o menos El Verde ¿Dónde está la agencia nacional, nacional, nacional? En la percusión, yo les dije que los iban a presentar En la percusión, Chiqui La manito arriba, vaya Juan Carlos Tenan a la cámara Luchito Ortiz Y el popular Danilo, oiga, Danilo, rico El corito Venga, bájame seguir, pero yo quiero que canten, muchachos Yo quiero que canten, ¿vale? ¿Cómo dice el corito? ¿Cómo dice el corito? Venga, ¿cómo dice? ¿Cómo era que decía? Te van en van ¡Juro! ¡Juro, el barrio! Te van en van Te van en van Todo borracho y llorando No le van en van Solamente las mujeres ¡Eso, arriba conmigo! ¡Juro, el barrio! ¡Juro, el barrio! ¡Y se prendió! ¡Se prendió! ¡Vámonos, las bombitas arriba! ¡Eso! Ya para qué sigo sufriendo por mujeres Si cuanto menos piensa uno ya se va Me he convencido que entre uno más las quiere Al final terminan pagándole a uno más Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en par De bar en par De bar en par Todo borracho llorando de bar en par ¡Juro, rico, rico! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Este va a ser! Oye, qué rico A ver si cantan contigo Me cansé de que jueguen con mis sentimientos Ya estoy cansado de que jueguen con mi amor Por eso ahora viviré solo el momento Para que no lastimen más mi corazón Mi corazón, mi corazón Para que no lastimen más mi corazón ¡Juro, rico, rico! ¡Uy, tropical! ¡Oiga! Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en par De bar en par De bar en par ¡Muchas gracias! Todo borracho llorando de bar en par De bar en par De bar en par Todo borracho llorando de bar en par ¡Rico, rico, rico! ¡A la gente con cadera un saludo especial! ¡Quiero ver el grupito más alegre que salta conmigo! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡El regazo! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡ BONType!